Hola a todos, bienvenidos a mi canal Cocinando con Dorsura en este canal se prepararon un delicioso steak con una salsita de chile poblano de la forma Cocinando con Dorsura lo primero que vamos a hacer es quemar nuestro chile poblano y lo quemo que sea directo al fuego de esta forma para que todo el pellejito se le queme y así podérselo quitar así lo va a estar quemando por unos cuantos minutos hasta que no se me queme todo lo que es los dos chiles para poder quitar el pellejito y así nos quedan nuestros chiles poblano entonces ahorita le bajamos y la vamos a poner en una bolsa lo ponemos en una bolsa de esta forma y esperamos alrededor de unos 5 minutos para que se nos afloje un poquito el pellejito del chile ponemos nuestra cacerola le subimos a fuego mediano y le ponemos nuestro aceite de esta forma porque se nos caliente ahorita le subí en fuego alto para que se caliente más pronto y además que esté caliente lo voy a bajar a fuego medio para que nuestra carne se nos cocine despacio y aquí tengo una libra alrededor de una libra de steak yo utilizo la pulpa blanca en esta ocasión y ahorita lo que vamos a hacer es ponerla en nuestra cacerola todavía como ustedes observan está fría ya que le subimos un poquito más ponemos el otro pedazo lo respondemos bien y ponemos el tercer pedazo de esta forma como ustedes ya está empezando a calentar y ahorita la vamos a sazonar aquí tengo salsa sazonada que le vamos a poner una pizca a todos los steaks como les menciono pasala al gusto depende usted de su paladar de la sal aquí tengo ajo ajo molido y lo voy a hacer a todos los pedazos de steak y vamos a esperar que se nos cocine y ya le damos la vuelta a nuestro steak y le damos el mismo procedimiento a toda una esperamos que se nos cocine del otro lado para empezar a hacer nuestra salsa y así que nos queda nuestra carne la ponemos en un plato separado y le bajamos a mediano y ahorita lo que vamos a hacer aquí ya ponemos los chiles poblanos y ahorita lo que vamos a hacer ahorita enseguida ponerle poquito aceite a la cacerola y aquí tengo una cebolla chiquita pequeña y la vamos a partir de esta forma y la vamos a dar a la cacerola vamos a subir un poquito el fuego también le vamos a abrir un ajo un ajo y vamos a esperar alrededor de unos 5 minutos para que se nos cocine bien la cebolla junto con el ajo esta forma y ahora pido esta forma esta vez también le vamos a abrir un jitomate partimos de esta forma y lo ponemos en nuestra cacerola que se esté cocinando con la cebolla y el ajo le está agarrando el fuego con el ojo entonces le ponemos su sazón le repitimos le repitimos la misma sazonada con sal y ajo ajo y lo ponemos aquí y lo ponemos enseguida aquí tengo los dos los dos chiles uno lo vamos a partir en tiritas de esta forma lo ponemos a nuestra cacerola el otro lo vamos a partir como en tirita pero pedazos chiquitos de esta forma y lo ponemos a nuestra cacerola seguida le vamos a abrir le vamos a abrir media taza de agua media taza de agua y le vamos a subir en alto para que empiece a hervir y le vamos a adherir nuestra carne arriba de esta forma y yo le voy a poner una pizquita de sal en grano al lado de los vegetales una pizquita de sal en grano de esta forma esperamos alrededor de unos 5 a 8 minutos en fuego y más que hierva en fuego mediano de 5 a 8 minutos y tal lo que voy a hacer es taparla y así nos queda nuestro steak con salsa de chile poblano de la forma cocinando con dulzura espero que les guste el video si les gusta denle like compartan y suscribanse para que el canal siga creciendo y muchas gracias y muchas gracias por su apoyo pues ahorita vamos a servirnos yo lo acompaño con unos frijolitos refritos y una ensaladita y le ponemos su salsita arriba de esta forma muchas gracias nos miraremos hasta el próximo video y a comer y yo lo acompaño con una agüita de ajo muchas gracias y nos miraremos en el próximo video ¡Gracias!